Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les quiero compartir productos que he usado durante todo el año de la vida de mi bebé. Cosas que he comprado varias veces que les recomiendo. Así que si quieren ver este videito, vamos a empezar. Ok chicas, quería compartir este video con ustedes porque son cosas que he estado acumulando para compartir con ustedes. Como saben, soy mamá primeriza, mi bebé tiene ya casi un año y quería compartir estos productos con ustedes. Estos productos me han servido muchísimo durante este año de la vida de mi bebé. Como ya saben, mamá primeriza, a veces uno no sabe qué cosas comprar o qué cosas sirven y qué cosas no. Así que tengo aquí una bolsita que he guardado para compartir con ustedes. Y no tengo ningún orden en particular, así que solo voy a sacar lo que saco primero. Chicas, les recomiendo muchísimo estas bolsas que son para, se llama Diaper Genie. Estos cuestan como $5 dólares y las compras en Target cuestan como $4.99. Pero déjenme decirles que estos sí de verdad sirven muchísimo. Creo que cada cambio de bolsita detiene como, yo diría como 50 diapers o pañales. Y no sientes el olor para nada y los guarda durante el tiempo que tú los tengas ahí. Y sí, se los recomiendo muchísimo. Y sí, no tienen que estar sacando la basura todos los días. Otra cosita, chicas, que les recomiendo son estas como snacks o frutitas secas ya cuando el bebé empieza a comer. Y estas son como para bebés como ya que empiezan a gatear. Y estas las venden en cualquier tienda y estas son de yogur con fresa. Y me encantan porque estas se derriten en la boquita del bebé y no les pasa nada. No tienen que tener cuidado si se van a, ¿cómo se llama? Si va a ser muy grande el pedazo. Todos los pedazos están hechos igual para el bebé. Y se las recomiendo muchísimo cuando ya, cuando salgo yo a veces le doy snacks y de verdad me saca de apuros eso. Otras cosas también que son como snacks y son orgánicos se llaman estas de Plum Super Puffs. Y estas son de Blueberry con Sweet Potato. Y estas de verdad le encantan a él. Y como les digo, siempre las cargo en mi pañalera. También estas que son de banana y esta es de la marca Rouse como Kroger. Otras cositas chicas que quiero compartir con ustedes que de verdad me han ayudado muchísimo. Y tengo aquí varios envases o botes. Estas son toallitas antibacteriales. Chicas, de verdad, no sé cuánto recomendarles estas demasiado. Se las recomiendo muchísimo. No sé ustedes como mamá primerizas o mamás. Yo he batallado muchísimo con la gente porque le tocan sus manitas a cada rato o le tocan su carita. Y es algo que a mí no me gusta que le toquen sus manitas o su carita. Y estas me gustan porque matan 99.99 de los gérmenes. Como les digo, siempre les gusta tocarle las manitas. Y hasta yo les digo, por favor, no les toquen las manos. Y la gente no sé si lo hacen a propósito o qué, solo para fastidiarme. Pero, chicas, esto de verdad sirve muchísimo. Mi hermana me compró un paquete y me dijo, siempre cárgalas en tu pañalera. Porque tú no sabes, siempre hay gente necia que le gusta tocarle las manitas. Y, chicas, déjenme decirles que mi bebé tiene casi el año y no se me ha enfermado de nada. Porque siempre me aseguro que siempre que andamos alrededor de gente, siempre le limpio sus manitas. O alrededor de niños, porque también niños le tocan las manos y yo, ay no. También le limpio las manitas con esto. Y estos me gustan porque son, sí se pueden limpiar las manitas de los niños, no les pasa nada. Y también vienen en un paquete así. A veces que no cargo la pañalera grande, cargo así paquetitos. Y esta cajita viene con 24. Y vienen así. Esta me gusta porque es como olor a naranja. Y, sí, chicas, se los recomiendo muchísimo si tienen un bebé recién nacido o un niño que se pone cositas en la boca o se pone sus manitas en la boca. Límpienle sus manitas siempre. Porque siempre hay gérmenes, siempre hay gente necia que no hace caso. Ok, otra cosa, chicas, que les recomiendo muchísimo y también creo que tiene que ver con lo que mi bebé no se me ha enfermado para nada. Es vitamina D. Esta me la recomendó el pediatra que ahora los bebés que uno les da pecho recomiendan vitamina D. Es así en líquido. Y, sí, se les da un poco todos los días. Se les da así oralmente. Y, de verdad, que la vitamina D creo que ayuda muchísimo para el sistema inmunológico. Y, otra cosa, chicas, que les recomiendo muchísimo es esta como baby bath como para bañarlo de lavanda con manzanilla. Y, chicas, de verdad, hace mucha diferencia cuando lo baño con esto. Está más calmado, más tranquilo, duerme un poquito mejor. Y ya se me terminó esta. Y, como les digo, he guardado yo todos estos productos para compartir con ustedes. Si son mamás primerizas, como yo, me costaba mucho. No sabía qué comprar o qué servía para el bebé. Así que guardé todo esto para ustedes. También esta cremita de baby bedtime es para dormir, para calmarlos. Tiene lavanda y también tiene manzanilla. Y creo que esto los calma muchísimo. Y también este, chicas, que ustedes ya me imagino que saben de este, que se llama Ricitos de Oro y que es de manzanilla. Dice, aclara y acondiciona. Y, chicas, de verdad, este me encanta porque cada vez que le lavo el pelito con esto, ya no tengo. Se le siente siempre bien suavecito. Ya lo tiene largo y me encanta. Otra cosa, chicas, es esta marca Mustela. Algunas ya han de haber escuchado de esta. Tengo la crema y también tengo una agua que es como para limpiarle las manitas o la carita. Y me encanta esta marca, pero sí está un poco cara porque una crema más grandecita que esta cuesta como 15 dólares. Así que, y esta la pueden conseguir en Target. Y también, chicas, a mí me encanta ponerle loción colonia al bebé. Y esta es de la marca Baby Magic. Y me encanta porque es un olor como floral fresca. Me encanta esto y ya tengo otra en la pañalera. Bueno, chicas, otra cosa que también les recomiendo es esta como crema. Y es para ponerle en su, cuando le cambio el pañal, dice Prevent Diaper Rash Ointment. Y protege la piel. Y, chicas, déjenme decirle también que mi bebé ya va a cumplir un año. Y nunca se me ha arrosado de cuando le cambio el pañal. Porque este me encanta porque no tiene color y es como vaselina y ayuda muchísimo. Y esta la he usado durante todo el año del bebé. Estas otras dos cosas son acerca de productos que yo he estado usando. Y esta es la crema Landolina y que es para los pezones. Miren, la compré antes que naciera él y casi no la he usado porque, gracias a Dios, no he tenido muchos problemas con los pezones como quebrados o resecos. Y cuando empiezo a sentir como un malestar, sí me pongo un poco, que no es mucho y de verdad ayuda muchísimo, chicas. Se la recomiendo muchísimo. Y es la Lanolin y esta la pueden conseguir en Target. Y también otra cosa que yo he usado por más de un año, bueno, casi dos años porque durante el embarazo y durante todo el año que le he estado dando pecho al bebé, estas gomitas prenatales las recomiendo muchísimo porque saben rico y no sabes que estás tomando vitaminas. Porque cuando estás dando pecho tienes que seguir tomando prenatales y te ayudan muchísimo a ti y al bebé. Así que estas las recomiendo. Las gomitas que son Vitafusion. Y otra cosa que quiero compartir con ustedes es un detergente que he estado usando para el bebé. Y es de la marca All. Este me encanta, ya lo tengo. Y chicas, esto huele riquísimo porque de primero había comprado uno de... orgánico. Ajá, y huelía como a lavender. Y estaba rico, huelía muy rico. Y este me duró como seis meses. Pero déjenme decirles que este me encantó y es mucho más económico. Y huele riquísimo. Y sí tengo que comprar otro. Así que quería compartir con ustedes todos estos productos, chicas, porque son productos que de verdad me han encantado. Como les digo, como mamá primeriza. Quería recomendarles estos productos. Porque a veces uno no sabe qué comprar y a veces uno compra de más. Es lo que me pasó a mí. Yo compraba cosas que yo veía que recomendaban en videos. Y cosas que de verdad no las usé. Las regresé o las boté. Pero todas estas cosas, chicas, se las recomiendo muchísimo. Y no puedo decirles cuánto les recomiendo las toallitas estas. De verdad, nadie me está pagando por decir esto. Pero chicas, de verdad, les recomiendo esto. Si tienen niños chiquitos, más ahora que todo mundo está enfermo, les recomiendo estas, chicas. Entonces, comiendo estas, para siempre cargar en su pañalera o bolsa. Limpiarle sus manitas a sus bebés siempre. Así que sí, chicas. Espero que les guste esta clase de videos. Y son productos, como les digo, que he usado casi todo un año. Y espero que les guste y me le den like y se suscriban si son nuevas. Y voy a tener más videitos para ustedes. Y nos vemos en el próximo, chicas.